presentamos entrevista quisiéramos conocer dentro de la sesión que se va a desarrollar mañana en la asamblea se va a elegir a los nuevos vicepresidentes la posición de ustedes cuál va a ser bueno básicamente aún siguen los diálogos pero entendiéndose que hay una mayoría no consolidada sino más bien una mayoría relativa porque aún se siguen barajando nombres de lo que tenemos conocimiento en la posibilidad de que unes pueda vincular la primera vicepresidenta podría ser en este caso hacer alguien con una segunda posibilidad de los pachacutis radicales que podría estar enfocándose en darwin pereira ese es el escenario que está manejado y una posibilidad dentro del dentro de lo que significa el cal debido a que si es que darwin pereira renuncia alguien del partido social cristiano asumiría ese espacio entonces yo le digo de alguna manera con la información que se tiene hasta los presentes minutos que estamos acá en la asamblea nacional en sesión de la comisión de relaciones internacionales pero bueno lo que se busca justamente es que la alta responsabilidad que tiene la asamblea nacional de devolverle la credibilidad al país la institucionalidad como tal el cumplimiento de una agenda legislativa sean la premisa principal hoy que realmente existe este escenario en la asamblea nacional ¿podrían cambiar esos nombres asambleístas en las próximas horas? yo creo que hay la posibilidad de que se puedan cambiar porque sabemos que a las 17 horas había una reunión posteriormente a las 19 horas se entiende que habrá una siguiente reunión los cabildeos entiendo que siguen pero creo que la mayoría que de alguna forma lo estaba manejando CUNES, el partido social cristiano que hablamos de alrededor de 62-63 votos más el grupo de rebeldes de Pachacuti y un par de independientes consideramos que podían superar la mayoría absoluta necesaria de los 70 votos y con ello se podría determinar la elección de las dos vicepresidencias y en el caso de que alguien renuncie en el CAL, que se hablaba de dos posibilidades pues se podría determinar la participación posiblemente del partido social cristiano pero de que mañana se eligen a los dos vicepresidentes, se eligen ¿no? bueno, realmente si es que existe, en este caso, más que el compromiso, si es que existe el acuerdo de quienes hoy están estableciendo una mayoría se estaría eligiendo el día de mañana a los dos vicepresidentes y como le decía, la posibilidad de que algún miembro del CAL si es que renuncie es una de las posibilidades pues también se quedaría como un espacio adicional para quienes en este caso estarían comprometiendo la participación o la votación para superar los 70 votos necesarios le doy la vuelta a la página porque el otro tema es la ley de comunicación entiendo que iba a ser analizado mañana no sé si eso vaya a ocurrir y cómo está esa instancia como usted hemos dialogado en algunas ocasiones porque han analizado este tema de algunas propuestas se ha conversado, se ha socializado con algunas situaciones, con algunos organismos en torno a esta ley de expresión y comunicación realmente nosotros hemos venido prácticamente durante muchas semanas varios meses en el contexto de poder estructurar la nueva ley de comunicación tomando en cuenta que el antecedente es claro cinco propuestas se lo plantearon y hoy tenemos efectivamente dos informes el uno de mayoría y el otro de minoría para ello pues en la sesión anterior que se tuvo que suspender debido a la ausencia o porque está fuera del país y la ponente en este caso es Marjorie Chávez esperamos que el día de mañana se reinstale conforme se autoconvocó en la reunión del día de ayer ahora bien si bien es cierto hay la posición del grupo hablemos de los correístas en el informe de minoría ese es el de minoría que parece insistir en el tema de mantener situaciones muy adversas contra la libertad de expresión es que esa es la realidad miren nosotros lo que hemos buscado justamente es no tomar decisiones unilaterales o decisiones antojadizas acá en el pleno de la asamblea nacional sino escuchar a los actores escuchar a quienes están involucrados directamente y sobre todo a los ciudadanos entonces cuando hablamos de las comparecencias cuando hablamos de ponencias cuando hablamos de presentación de propuestas adicionales para poder construir una ley una ley que le haga bien al país olvidarnos de esa ley bordaza aquella que realmente a los mismos medios de comunicación a los mismos periodistas a los mismos ciudadanos es que tenían no interpretaciones y no existía una libertad de expresión como tal pues lo que hemos hecho es construir aquello el tomar en cuenta el tema de los medios comunitarios el tomar en cuenta también elementos que han surgido desde la academia desde los sectores juveniles desde los sectores incluso de la sociedad civil pues ha sido ese planteamiento pero nos resulta en este caso para nosotros un poco no digo complejo sino más bien algo que nos sorprende que se presenta luego un informe de minoría en el cual realmente no se ajusta a lo que realmente la comisión y los actores y ojo que también quienes hicieron ponencias puntuales en el primer debate pues hoy se siga trabajando en esa propuesta del informe de minoría pero bueno lo que buscamos es que el día de mañana si se lo trata que está prevista la convocatoria pues realmente estemos al pendiente de que es cuáles son las posiciones y obviamente si queremos mantener esa ley mordaza pues realmente queremos una libertad de opinión de expresión y sobre todo que el ciudadano no se sienta conforme con la construcción de leyes que lo hemos aterrizado en territorio a nivel del país ¿Dependerá entonces de los votos que se tengan para aprobar cualquiera de los dos informes? Sí, realmente es eso Ahí está el tema Creo que el día de mañana será importante para el país el tener una ley de comunicación nosotros como hemos manifestado ha sido muy dinámico incluso lo han aceptado los compañeros que están siendo parte de la propuesta del informe de minoría pero es lamentable de pronto cuando existen a lo mejor algún tipo de intereses políticos o politiqueros y que de pronto pueden terminar afectando a la libertad de expresión y de comunicación entonces esperamos el día de mañana pues estar muy pendientes también para que más que la exigencia de los ciudadanos y el aporte de cada uno de ellos que superamos un centenar pues realmente se vea reflejada una ley que le insisto, le haga bien al país Asambleista, gracias por concedernos estos minutitos que tenga una buena noche Siempre a las órdenes, un abrazo Gracias Elías Cachero quien es parte de esta Comisión de Asuntos Internacionales que a propósito está analizando el tema de la ley de comunicación habrá que ver qué es lo que